Hola amigos, puede obtener las últimas actualizaciones meteorológicas y de ciclones para México aquí, necesito tu apoyo, dale me gusta a este video y suscríbete a mi canal, es gratis, muchas gracias. Durante esta noche y madrugada del domingo, el monzón mexicano ocasionará lluvias puntuales fuertes en Sonora, Chihuahua y Sinaloa, así como chubascos en la península de Baja California y Durango. Por su parte, canales de baja presión sobre el occidente, sur, sureste del país y península de Yucatán, aunados a la humedad llegada del Océano Pacífico y Golfo de México, y el paso de la onda tropical número 25 al sur de las costas de Oaxaca, interacciona en el sur de su eje con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, provocando lluvias puntuales intensas en Veracruz, sur, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, muy fuertes en Campeche, fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Morelos, Puebla, Yucatán y Quintana Roo, así como chubascos en Zacatecas, Guanajuato, Hidalgo, Ciudad de México y Tlaxcala. Todas las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo, también podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones. Las lluvias máximas de las últimas 24 horas en milímetros se registraron en Tapachula, Chiapas 47.0, Chetumal, Quintana Roo 11.0, Tlaxcala 3.0, Valladolid, Yucatán 1.0 y Coatzacoalcos, Veracruz 0.2. Las temperaturas máximas en grados Celsius se registraron en Soto La Marina, Tamaulipas 40.1, Monclova, Coahuila 38.6, Culiacán-Sinaloa 37.1, Salina Cruz-Oaxaca 36.8, Mérida-Yucatán 36.3, Río Verde, San Luis Potosí 35.9, Empalme, Sonora 35.6 y Tacubaya, Cuidad de México 27.3. Las temperaturas mínimas en grados Celsius se registraron en Tulancingo, Hidalgo 10.0, Toluca, México 10.3, Tlaxcala 11.5, Oahuapan de León, Oaxaca 12.6, Puebla 12.6, San Cristóbal de las Casas, Chiapas 12.6, Zacatecas 12.8 y Tacubaya 14.6.